Mabel Prado de Almagro, Mabel Pérez de Avellaneda y Mabel Caliba de Victoria San Fernando. Pero también está nuestra Mabel para saludarlas antes que nadie. Hola Mabel. Hola, muy buenas tardes señora Cristina Pérez. Viva la democracia y viva la república. Claro Mabel, este es un día muy republicano acá. Al fin estamos todas ahí en la mesa representadas. Muy bien señora Cristina Pérez, la felicito por la iniciativa. Este es un día que vos te mereces y que lograste con tu lucha, Mabel, megáfono en mano. ¿Qué querés decirles a tus Mabeles? Quiero que por favor expresen públicamente que las únicas y verdaderas dos candidatas antisistema, por derecha y por izquierda, son la señora Patricia Bullrich y la señora Miriam Bregman. El resto de los candidatos, todos peronchos, todos perucas. Ay Mabel, Mabel, estás con todo. Y populistas. Ajá. Bueno Mabel, ¿cómo te sentís con esta influencia? Sos una influencer de alguna manera. ¿Cómo te sentís con esta influencia generando escuela? Ahora con Mabel es auténtica. Me siento emocionada. Por favor, quiero que le des el espacio que se merecen a todas las chicas ahí para conocer la historia de cada una de ellas. Es la primera vez que se emociona Mabel como Melconian. Sí, no es emocionarse. No, no, bueno. Ya me está, y ya, ya entró, la onda Melco entró. Claro, ya estamos todas ahora. Ya está pegando Mabel. Bueno Mabel, gracias por favor. Emocionadas y por teñirnos estamos. Claro, tenés razón, tenés razón. Bueno Mabel, me quedo con las Mabeles, ¿eh? Dentro de un ratito me contás cómo escuchaste este momento histórico. Felicitaciones a las chicas por animarse a estar ahí en el estudio, ¿eh? Se vinieron, mira, elegantísimas, perfumadas, arregladas. La verdad, un lujo. Decirle a Jaime Daly que no tiene razón en nada. Ahí está. Bueno. Estoy oliendo el perfume acá. Ay, qué delicia. ¿Viste? Con Tuti, yo compré masitas, después te convido a vos, Mabel. Te mando un beso. Beso enorme. Ahí está bueno, chicas. ¿Qué les parece? A ver, Mabel Aguilera primero. Y realmente muy emocionadas estamos las Mabel porque, bueno, se nos ha dado un lugar acá en esta oportunidad y reivindicarnos, ¿no? Pero bueno, muy feliz de estar acá compartiendo este momento. Bueno, Mabel Aguilera es de Belgrano, jubilada, trabajó en una conocida compañía de telefonía hasta que se jubiló. Ahora tiene un emprendimiento, aprendió a manejar las redes sociales. ¿Y te sentís identificada con la Mabel de Tarico? Bueno, por su lucha, por sus reclamos, sí, me siento muy identificada. O sea que el primer testeo indica que Mabel auténtica es como la Mabel de Tarico. Totalmente. Bueno, increíble. Primer testeo. Así, seguimos después preguntando cosas. Segunda Mabel es Mabel Prado. Mabel Prado, de Almagro, 71 años, abogada procuradora, publicista, jubilada con la mínima, el mes pasado cobró menos de 70.000 pesos. Y acá está, Mabel presente. Hola, Mabel. Hola, ¿cómo estás? Mabel trajo una inquietud impresionante que tiene que ver con que si en la edad de ella y tantas Mabeles sería por algún personaje famoso de la época. ¿Y a qué conclusión llegaste, Mabel? Bueno, yo no sé si es exactamente así, si es por ese motivo. Pero yo recuerdo, según me comentaron, porque yo solo tengo 71 años, no tan grande, que había un programa que eran los Pérez García y una de las hijas se llamaba Mabel. Desconozco si me llamo Mabel por eso, pero también me comentaron que había una cantante de tango que se llamaba Mabel Mabel. Pero la verdad que ¿por qué me pusieron Mabel? Nunca te informaron tus padres. No. Pero mirá vos qué inquietud es interesante. Y recién estaba hablando con mis colegas Mabeles que, si ellas sabían por qué se llamaban Mabel. Claro, es como un título. Claro. Claro. Nobiliario, casi. Y no, ni idea. No tampoco. No conocemos. Pero hay otra cosa que me llama la atención, que hay ciertos nombres que se repiten por determinadas generaciones. Sí. Por ejemplo, Mabel Graciela, Marta Patricia, ¿les suena? Y también en Los Hombres tenés Roberto, Carlos, Alberto, Ricardo, ¿les suena? Y bueno, pero no sabemos. Después se discontinuan o los ponen porque es el nombre del papá, porque es el nombre del abuelo, o de un padrino. Mabel, y te hago la pregunta del millón. Sí. En tu caso, ¿la Mabel de Tarico piensa como vos? ¿Sos un arquetipo también de lo que expresa la Mabel de Tarico? Sí. ¿Mirá vos? Sí, sí, total. ¿Seguro la prueba? Yo no me... ¿O la persona agarró la cacerola cuando hay que quejarse? Sí, igual. ¿Cuándo hubo que saliera a la calle? Seguro. Yo hace 40 años atrás, que todavía estábamos con los militares bastante cercanos, salí y no había redes, no había celulares, no había nada. Hicimos una convocatoria de mujeres luchando por el tema de la cuota alimentaria de los niños. Mirá vos. En ese momento nadie salía a la calle. Claro. Porque ¿quién se atrevía? Lógico. Mirá vos, ¿y ya con cacerola o eso vino después, más tarde? No, no, no. Las cacerolas fueron posteriores. Fueron 2001, ¿no? Claro, pero... Las cacerolas fueron después. Era la cuestión de la protesta, la tenía ya... Claro, o sea, luchando por el reclamo de la cuota alimentaria, el reclamo en el que las mujeres siguen hoy día. Bien. Se las mandamos a subir a la hora para hacer nuestros reclamos. Y también hay las marchas contra la violencia contra la mujer y por los derechos de la mujer. Claro. Salvo que algunas no me gustaron porque fueron desvirtuadas por mujeres que fueron a la catedral a defecar cosas que no corresponden y entonces disparamos el tema central a temas que no son. Bien. Bien. Mabel Auténtica 2. Pero se dan cuenta que es así, ¿eh? Es casi... Vamos a pasar a nuestra tercera Mabel, que es Mabel Pérez. No serás mi tía, Mabel, de alguna vida. Mabel Pérez. Bueno, hay tantos, hay tantos. Los míos vinieron de Galicia. Mirá vos. Bueno, los míos de España no de Galicia. Importamos Mabel. Claro. Mabel Pérez es de Avellaneda, tiene 79 años y está jubilada. ¿Y vos sabés por qué te pusieron Mabel o no? Mirá, no, porque yo iba a ser varón, va, querían un varón. Tenían el nombre de varón. Y bueno, nací yo, entonces se sentó mi papá con mi padrino, que era un hermano, hicieron, él tenía un almacén, hicieron una lista de nombres de chicas. Y quedó Mabel y Mirta. Entonces les gustó. Y ahí quedó. Y mi papá me anotó Mabel. Mabel, ya está. Lo que sí, Mabel solo. ¿Viste? Yo soy Mabel Pérez. ¿Y cuál es el sobrenombre de Mabel? No, Mabel. 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 Claro, no es cierto, no tiene sobrenombre. No, Mabel. También Mabel. Actualmente sí. Mabel, Mavi. Ah, Mabel. Pero si no, el nombre entero. Mabel, ¿y vos sos también de defender tus derechos? Sí, sí. Contame, ¿en qué participaste o en qué momento sentiste que tenías que salir a defender lo que pensabas? Y bueno, cuando veo que se me hace difícil llegar a fin de mes, que me cuesta, aunque no estoy mal económicamente. Yo vivo tranquila, pero me da el entorno, me da mucho fastidio. Claro, total. Bueno, y te voy a hacer la pregunta del test, el test de Mabel. ¿Vos coincidís con la Mabel de Tarico? Con todo, y retruco, y cuando está Tarico agrego cosas con mi marido. Por ejemplo, aprovechá este momento, ¿qué cosas agregarías? Bueno, que tenemos que, no sé cómo, pero nos tenemos que sacar al kirchnerismo de encima. Claro, una Mabel auténtica. Una Mabel posta. Tenemos tres, aparte, quiero decir, yo no sabía las historias de nuestras Mabeles invitadas. Además, esto es casi una experiencia antropológica, porque podría haberme contestado, no, no sé, soy de izquierda, qué sé yo. No, son Mabeles auténticas. Y la última Mabel, que está en nuestra mesa, es Mabel Caliba, de Victoria San Fernando. Tiene 58 años y es ama de casa. Hola, Mabel. Hola, ¿qué tal, Cristina? Bueno, soy ama de casa, tengo dos hijos, y la vivo luchando con el tema de las compras. Claro. Viste, para llegar a fin de mes hay que luchar muchísimo. Y aparte vine principalmente a agradecerte porque sos la voz de muchos. Ay, gracias, Mabel. Y tenés mucho coraje, vos y varios periodistas, a ustedes también. Y quería darles las gracias, porque es muy difícil estar viviendo como estamos viviendo. Yo, principalmente, no la paso mal, pero me angustia mucho el futuro de mis hijos. Lo único que pudimos darle a ellos fue estudio. Por suerte pudieron estudiar y el día de mañana van a salir adelante. Mabel, vos sos ama de casa. Soy ama de casa. Y en este momento, ¿trabajás también? ¿Trabaja tu marido? Mi esposo trabaja, está trabajando desde casa, porque después de la pandemia, como él está en computación, directamente trabaja desde mi casa. Y te hago una pregunta, Mabel. ¿Vos también fuiste de salir a alguna marcha, de defender tus ideas? Sí, sí. Quisimos ir a la plaza, a la última marcha que se hizo, pero viste que no se podía llegar. Entonces volvimos y nos paramos enfrente en Olivos. En la Quinta de Olivos, y ahí estuvimos cantando el himno, mostrando las banderas. Bien, pacíficamente. Estuvo muy lindo, y me gustaría mucho que siga pasando. Porque tenemos que hacernos escuchar. Entonces, ¿vos coincidís con la Mabel de Ariel Tarico? Sí, mi hijo dice eso. Pasaba del filtro. Son dos, mamá. Ahora, perdón. Pará, pará. Vamos al noticiero, vamos a las noticias. ¿Cuántas preguntas? Después la pregunta de Manuel a las Mabeles. Por Dios. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Dos minutos de noticias. Es la hora 15, 32 minutos. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 19 grados, una décima humedad, 46%. Axel Kicillof le respondió a Patricia Bullrich ante la expropiación de YPF. Danos vaca muerta para la provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita. El gobernador bonaerense agregó. Y además, le pagamos al FMI los 45 mil millones de dólares que se fugaron ustedes. Tras la devaluación post-paso, hay largas filas para atenderse en la Facultad de Odontología de la UBA, informa Magdalena Vigil. Móvil. Hoy reciben 250 mil consultas mensuales promedio, un 30% más que en 2019. Y desde la guardia aseguran que usualmente la cola llega hasta la esquina. Las largas filas son dependiendo del principio de semana. De lunes a viernes es la atención de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Generalmente, en los principios de semana, la fila se extiende hasta una cuadra por la alta demanda. La atención en la guardia sale a 4.900, incluye radiografía panorámica y carnet de paciente con la derivación de los pisos donde se va a seguir atendiendo. Según lo que el paciente necesite, sea extracción, endodoncia, conducto, corona y etc. Los pacientes buscan precios más económicos o aseguran que sus coberturas no tienen turnos. Magdalena Vigil, Radio Rivadavia. Empezó el juicio por el caso de Lucía Osores, la joven que murió quemada en un bar de San Miguel. Amplía Rodrigo Porto. Móvil. La tragedia ocurrió en octubre de 2020 cuando Lucía Osores había ido con amigos a un bar en San Miguel. La mesera del lugar se acercó con alcohol, prendió fuego al centro de mesa y ahí se esparció en las llamas. En el juicio están siendo juzgados el dueño del bar, la encargada y la mesera por homicidio culposo. Hoy habló la mamá, Lorena Osores. Esa es la idea, ¿no? Generar conciencia que no hubiera suceder más. Y, a ver, es un camino que me abrió y de que a lo que le pasó a Lucía no hubiera sucederle nunca más. Que nadie pase por lo que yo pasé. Sabiendo que estas cosas se pueden evitar, porque si vos tenés un lugar y no lo pones, evitás todo esto. Tribunales de San Martín, Rodrigo Porto, Radio Rivadavia. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó requisar las celdas de los monos en Ezeiza tras las amenazas a un funcionario del Servicio Penitenciario Federal. El procedimiento fue consecuencia cuando desconocidos pasaron en moto por la casa de los padres, tiraron tiros al aire y dejaron un cartel colgado en la reja. Dejá de hacerte el pillo, atentamente, la mafia. En 30 minutos, volvemos. Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Super fin de semana Coto Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en hierba mate la tranquera Cacao en polvo en escuí Café instantáneo donca Cerveza en latas patagonia Legumbres y encurtidos Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información consulte en www.coto.com.ar Rivadavia Agro Información del campo en AM630 Descubre SKF Agri El campo nos da todo Nos da variedad Nos da sabor Nos da calidad Nos da unión Por eso, nosotros también lo damos todo Nuestra línea de soluciones agrícolas Pone toda la tecnología, soluciones y productos de SKF y PIR a tu servicio SKF Agri Por el campo Todo Llegó la nueva generación de 4Ranger Con nuevo motor V6 que brinda unos 250 caballos de potencia Bienvenidos a una nueva era 4Ranger, nueva generación Que venga lo imposible Y ya está Martín Millán con nosotros Que seguro una vaquita Mabel debe haber por ahí Seguro Cristina Equipo, buenas tardes Y te comento que después de algunas semanas Con picos de precios que llegaron casi a los mil pesos el kilo vivo En el mercado agro ganadero de cañuelas Y la tendencia en baja de las últimas semanas Está asomando el equilibrio La semana comercial en el mercado agro ganadero de cañuelas Continuó mostrando un descenso en los valores del consumo Aunque la vaca continúa en el renglón de lo más buscado Nuevamente El fin de semana de inicio de septiembre Mostró una salida escasa No una gran salida de carne En los mostradores de carnicerías Ni góndolas de supermercado Generando que el MAC de cañuelas también comenzara una semana Sin moverse demasiado De la tónica marcada durante la semana pasada Y nuevamente con precios en baja Los valores de la segunda rueda de negocios Se vieron nuevamente perjudicados por la falta de respuesta En el consumo interno Cosa que se vio reflejada en las cotizaciones Y las intenciones de compra de los operadores Vaquillonas y novillitos retrocedieron en sus valores 40 pesos y 20 pesos respectivamente En novillos hubieron quitas de hasta 20 y 30 pesos también En la última jornada de ventas La de este viernes Se notó que los operadores del abasto y la industria Están con las cámaras completas Por lo que solamente El bajo nivel de arribos de esa jornada Derivó en un poco más de dinamismo que otros días A la hora de las ventas En las pasarelas del mercado cañuelense Hay que esperar la semana que viene Y ver cómo viene la cosa Y por último Cristina Déjame saludar a todos los agricultores Y productores agropecuarios Hoy en su día A 167 años de aquel 8 de septiembre de 1856 Donde se fundó la primera colonia agrícola del país Llamada Esperanza En la provincia de Santa Fe Martín Millán, Rivadavia Agro Rivadavia Agro, el campo En AM630 Cristina sin vueltas Cristina Pérez en Rivadavia Todo lo que pasa Pasa todo el día Hola misi Me informaron Yo soy Mabel Por la chica de los Pérez García Y Ay que lástima que no pude ir Hola Cris Y equipo Me encanta Me encanta El té con las Mabeles Creo que todas Tenemos una Mabel En nuestro interior Muchas gracias Soy Laura Saludos Claro Ahí vino una pista de los Pérez García Para el nombre Mabel Como vos decías Mabel Y también que todas tenemos una Mabel interior Mabel vos me decías Hay una diferencia entre nosotras y Doña Rosa Porque Doña Rosa Le tenían que explicar fácil Y nosotras somos activas En manifestar nuestras ideas Claro Mira tomando Desde lo que decían a usted No sé si todos saben Era un periodista político Que ayudó mucho Algunos políticos Que le deben mucho Bueno Continuamos Este El tema es que Cada vez que lleva a un economista A un político Él se dirigía al político Y le decía Por favor Explíquele a Doña Rosa Que está en su casa Claro O sea es una Doña Rosa Que había que explicarle Claro No entendía Y además estaba en su casa Sí Entonces estas Mabeles De ahora No necesitas explicarle Son Mabeles activas Claro La cacerola Son Mabeles informadas Claro La cacerola la agarran Y salen a la calle Está bien También están en su casa Pero la Doña Rosa De Neustad Era una señora Que estaba en su casa Más pasiva Era pasiva Y las Mabeles actuales Son Mabeles De cacerolas tomar Claro De cacerolas tomar Y acá me decía Mabel Mabel Aguilera Que ella podría ser Una Pablo Larcón Mujer ¿Por qué Mabel? Bueno Porque así como Pablo Larcón explicó Que si bien Él está bien Y tuvo que salir Le hizo el click Cuando recibió La factura de gas De 17 mil pesos Yo bueno Con mi emprendimiento De artesanías Y de eco infantil Que tengo ahora Salgo los fines de semana Porque me vino La boleta de luz De 15 mil 500 pesos Ay Y pusiste el emprendimiento Para costear lo que faltaba Ya lo tenía Lo venía haciendo Entonces digo Con más razón Y más fuerza Esto me da Porque digo Bueno Hay que hacer algo ¿No es cierto? Como dijo Pablo Entonces digo Soy la versión femenina Él por el gallo Por la luz Claro De 1300 pesos Me vino 15 mil 500 Es una locura Entonces voy los fines Perdón Los fines de semana En Plaza Serrano Y yo feliz ¿Entiendes tus cosas? Sí, sí De eco infantil Que se van por el mundo Porque hay mucho Turismo extranjero Y la verdad que sí Muy contenta Porque viaja por el mundo Ahora ¿A partir de qué edad Se es Mabel? Porque me hizo ruido En los 58 Yo pensé que las Mabeles Eran a partir de los 60 ¿No? Y pero esto Es una cuestión de nada Que no podemos manejar Y lo otro Que me gustaría saber Es por qué Las Mabeles son mujeres ¿Por qué no hay Mabeles hombres? ¿Qué pasa? ¿Les faltan ganas de pelear? ¿Les faltan...? A ver Preguntémosle a Mabel Pérez ¿No les gusta salir Con una gacerola? ¿Por qué son ustedes Y no son hombres Las Mabeles? Bueno, eso yo la verdad Que no sabría contestarte Pero... ¿Su marido es una Mabel? Es una Mabel Ah, bueno Es un Carlos Mabel Ok Claro Esto es como Barbiken Claro Era más pasivo Pero está Pero si Mabel le dice Vení Va Es que maneja la ideología De Mabel Digamos Políticamente Ponele él Iba al local del PRO De Valentina Alcina Se afilió Fue fiscal general En todas las elecciones En eso él participa más que yo Ah, mira Bueno, acá Mabel fue fiscal también Sí, yo fui fiscal también Sí En esta última Bueno, la anterior Sí, o sea, yo participo Yo no me quedo tirada en la cama llorando Yo me levanto y salgo Claro Y Mabel Caliba También vos hablás con los chicos de política Sí, en realidad está puesta la radio desde la mañana hasta que pongo la tele en la nación ¿Y los sábados? Los sábados De 13 a 15 Mi hijo te sigue Mi hijo te sigue Muchas gracias Necesitamos que te siga Mabel ahora Claro Necesito mis Mabeles de los sábados No tenés Mabeles Ya vamos a escribir Ey, por favor En realidad los sábados y domingos aprovecho para que con mi esposo hagamos algo Tipo compras en general como para abaratar costos O cosas que hay que hacer de la casa Que últimamente lo hacemos nosotros Como podemos Porque uno aprendió a distintos oficios con esta realidad No es fácil llamar a alguien para que haga las cosas en tu casa Y es difícil conseguir gente especializada Porque la que está especializada no tiene tiempo Desgraciadamente los chicos últimamente no tienen oficios ¿Y vos en tu casa hablás con los chicos de política? Sí Ajá Sí, sí, con los dos Y les explico y les muestro notas Y todo lo que veo que ellos conozcan y sepan Ellos votaron, pero votaron a conciencia Porque es muy importante que los chicos conozcan Y que no se dejen engañar Estaba pensando que de alguna manera, me acuerdo, ¿no? En el 2001 empezó a aparecer más claramente la idea o la imagen de la jefa de familia Que había un desempleo importante Y aparecía la mujer parando la olla Pero también con el paso de los años apareció como una mujer Que aunque fuera ama de casa, no era una persona pasiva Sino que todo lo contrario, también tenía su actividad profesional No se callaba lo que pensaba ¿Ustedes sienten, se sienten que son de alguna manera representantes de esa mujer Que ya no tiene pelos en la lengua, no tiene vueltas para decir lo que piensa? La que quiera contestar Bueno, mira, yo tengo 58 años No me voy a callar Yo nací, o sea, me crié en Tucumán En la época de los montoneros Cuando mi mamá y mi papá me decían Vos no hables de política Vos bajá la cabeza y caminá No te metas en nada porque era un tema Claro Los montoneros Y bueno, crecí así Y después me di cuenta que no Que hay que hablar Y a los chicos también les pido Por favor, sean moderados Pero háganse escuchar ¿Y ustedes sienten esa sensación de Bueno, la experiencia me hizo llegar hasta acá Y voy a decir lo que pienso Me voy a expresar ¿Se sienten un poco representantes de...? Bueno, yo en mi caso Yo soy María Almagro Me estoy expresando desde que nazco O sea, yo digamos No es que estuve sumisa toda mi vida Yo salí en época militar A reclamar por los alimentos de nuestros hijos No había en ese momento redes Para hacer una convocatoria Había un teléfono cada 20 manzanas Pero lo armamos y fuimos Y no era momento como muy tranquilo Para salir a la calle Hoy te juntás entre 5 Cortás una calle Hacés un piquete Acá, lo que quieras Escupí a la policía Hacés lo que quieras Pero en ese momento no se podía Y lo hicimos Así que no es que esperé Y ahora hago No Hice Siempre Cuando yo escucho a Ariel Lo que siento es que La Mabel que hace Ariel No tiene vueltas Es como no tiene pelos en la lengua Para decir lo que expresa Y mi duda era Bueno, cuando conozcamos a las Mabeles De la vida real Porque una de ustedes le respondió a mi productora Yo soy una Mabel auténtica ¿Quién fue? Yo Ah, me dijiste ¿Y por qué le respondiste? Soy una Mabel auténtica Y porque me siento identificada Soy como estarisco Es increíble que Porque no les preguntó Sol Ni a qué votaban Ni a qué pensaban Y que les preguntamos a todas Y se siente Acá los oyentes me aclaran Que el Mabel masculino es Roberto Por definición Yo creí que era Raúl No, dicen que es Roberto Decíamos Raúl Sí, Raúl creí Yo lo tenía como Raúl Bueno, chicas Me parece Bueno Hay una grieta Hay una grieta Con los Raúles y los Robertos Ojalá tengamos muchos más Cuantas más mejor Y en el caso de ustedes ¿Qué sería ser una Mabel auténtica para vos? Mabel Aguilera en este caso Y Mabel auténtica Es poder expresar realmente Lo que uno siente Y manifestarlo Hacerlo Expresarlo en palabras Y emociones también Y para ustedes Porque una de las características De las Mabeles En el caso de Tariko Del personaje Es el anti-kirchnerismo ¿Ustedes cómo analizan El fenómeno kirchnerista? Como lo peor que nos sucedió En estos últimos 50 años Sí Yo nunca viví así Nunca ¿Qué fue lo que más les molesta O les hace ruido? Lo que más molesta Es que Que te llevan por delante No 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 les interesa nada Ellos tienen una meta Y nada más No No importa Si Si los jubilados Cobramos Si los La educación de los chicos Yo tengo un nieto De 11 años Y yo me agarro la cabeza Y no es Va a un colegio privado Nosotros somos de independiente Va al colegio de independiente Ah ¿Vos sos del barrio de Melconian? Claro Melconian vivió a la vuelta de mi casa Claro Cuando era chico Mirá vos Y pensaba que Cristina Generacionalmente Es de la misma época Que algunas de ustedes Claro ¿Cómo la ven a ella Las Mabeles Que son de la misma generación? No Ustedes por ejemplo Vos Mabel ¿Cómo la veo a Cristina? En realidad preferiría No haberla visto Ni verla Claro A mí no me representa No creo que a ninguna Mabel la represente En general rechazo Porque es la misma generación Sí Es verdad Pero a nosotros No nos representa A mí no me representa ¿Y vos Mabel? No Comparto con ella La opinión Totalmente Esa visión Sejada Que tiene De la realidad Es todo No No permite ser Amplia ¿No? Con todos Su experiencia Y conocimiento No Ven una realidad De su manera ¿No? Que es lo que Preguntabas recién Que es lo que nos molesta ¿No? Claro Entonces Nosotros no somos así Podemos estar un poquito mejor Pero ver Que están pasando cosas Que están sucediendo Que hay gente que está mal Y que necesita ayuda No Realmente no nos sentimos Identificadas para nada No, no, no Además ¿Para qué quiere tanto? Si no puede salir No puede venir a tomar un té Con ustedes No pueden estar ni en el jardín de la casa ¿Para qué quiere todo lo que nos robó? ¿Para qué? Si no No Yo pienso que no es feliz Y ahora Lo último que les pido Porque ya tengo que irme a la tanda Es que le dejen un mensaje A la A la A la A la Mabel de Tarico Cada una Un mensaje cortito A la Mabel de Tarico Que no deje de ser La Mabel que es Y que siga expresando todo Que las vamos a acompañar ¿Vos, Mabel? Bueno, que estamos con ella Compartimos totalmente Lo que presenta Y lo que representa Y todas creo que nos sentimos Representadas por ella En nuestra voz Y por favor Que continúe Ahí está No, sí Olvidá Te va a continuar Bueno, Tarico Yo también pienso lo mismo Tenés que seguir Y nosotros te vamos a seguir a vos Porque sos tal cual Como lo que nosotros Queremos ser Y nos expresamos Ahí está Impresionante Y vos, Mabel Dale gracias Porque es nuestra voz Es nuestra voz Y la de muchas otras personas más Miren, les soy muy sincera Cuando se me ocurrió esta idea Que fue al aire Decía, bueno Es medio un salto al vacío Porque a veces uno tiene miedo De arruinar al personaje Es decir De encontrar que no hay algo Detrás de lo que plantea un personaje Que es Es de ficción Pero también de realidad Y sin embargo Increíblemente Son iguales Son iguales Así que es un logro el personaje Pero también una maravilla Haberlas conocido a ustedes Y que vengan a tomar el té con nosotros Gracias Gracias de todo corazón Yo quería pedirte algo especial Sí, sí, Mabel Mi esposo me pidió Si le podías mandar un beso ¿Sonoro? Exacto ¿Cómo se llama tu esposo? Hugo Hugo, querido Te mando un beso sonoro Pedido por tu Mabel Muchas gracias Gracias chicas Un aplauso para las chicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!